La charla un tanto especial Y argumentando tal y como él lo siente en este momento Pau tiene muy poca memoria de trabajo Por lo que aprenderse una charla de varias hojas Sería recitar un texto sin más Es por eso que hemos pensado que este formato Se acercaba mejor al objetivo de las charlas TED De difundir ideas al mundo Deseamos que lo disfruten Hola, soy paautista También conocido como Pau Pau Brunet en sí es mi nombre Y tengo 10 años y soy autista Hoy os vamos a explicar un poco Sobre mi vida cotidiana y autismo Hola Pau Para empezar vamos a hacerte unas preguntas Para que todo este público pueda entender Un poco más sobre autismo Algunas preguntas ya las hemos hablado en casa Algunas veces Algunas te hacen en tus canales Algunas te las hacen amigos Y algunas te las haré yo Así sin que lo sepas Entonces para empezar Nos gustaría que nos explicaras Qué es para ti el autismo Para mí el autismo es una forma diferente De ver el mundo Y básicamente sentirlo Y es básicamente ser una persona diferente A ver, cuánta gente Tú te lo sabes, ¿verdad? Esta sí que me la sé Cuánta gente hay autista en el mundo Cuánta gente hay autista en el mundo Bueno, una de cada 100 personas Es autista en el mundo Y cada vez hay más Esto está confirmado por la OMS Muy bien ¿Todos los autistas son iguales, Pau? Bueno Si hay algún autista que es igual que yo No lo conozco Bien Entonces el autismo es Como todos son distintos ¿Cómo se llama esto? Un espectro ¿Y qué es un espectro? También conocido como condición de vida Un espectro básicamente Os haré un ejemplo levemente ahora Que sería, por ejemplo Imaginaros todos Una paleta de colores Pues cada paleta Cada color que hay en la paleta de colores Es un tipo de autista diferente Hay muchos tipos de amarillos Hay muchos tipos de azules Hay muchos tipos de rojos Hay muchos tipos de cada color Muy bien, Pau El autismo se considera que O se cualifica en tres grados ¿Puedes explicar los tres grados de autismo? Claro que sí Si no, no estaría por aquí Básicamente Bueno, básicamente el grado uno Es el que tengo yo Y yo sí que soy verbal No como otros Que no pueden hablar Porque no son verbales Y bueno Ser de grado uno Es bastante sencillo Se necesita un poco de terapia y ayuda Pero por lo demás Es bastante Más fácil de tratar Es el más fácil de tratar El segundo grado ya es más En plan complicadito Porque tienes que tener un poco más De paciencia Y bueno Un poco más de ayuda Paciencia y amor Y el tercer grado Básicamente Es el más Pero más grave Que tiene que ser tratado Con mucha terapia Mucho amor Y cariños ¿Y todos los autistas Hablan como tú? Bueno Si hay alguien que hable igual que yo No lo conozco Eso para comenzar Pero Ahora dejarnos de bromas Hay autistas que no son verbales Y otros que sí lo son Yo soy verbal Y por eso Ahora estaría Hablando ahora mismo Con todos ustedes Pero un niño que no es verbal No podría ni hablar Pero se puede comunicar De alguna manera Se pueden comunicar De muchas maneras Gestos Ordenadores Escribiendo Gritando Llorando Cualquier tipo de expresión Acaba siendo una forma de comunicación Ya O agarrándote de la mano Y llevándote a un sitio Para que agarres algo Exactamente Y a ti Particularmente a ti ¿Cómo te afecta el autismo? A mí el autismo Me afecta de tres maneras La primera Es la cognitiva Básicamente Que yo no me noto a mí mismo Y ahora seré un leve ejemplo ¿Ok? Tres maneras La 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 De pensamiento Pensamiento Por así decirlo Sí, memoria Memoria Cognitiva Y la última Sensorial Exactamente, Félix Que por eso has salido con los auriculares Exacto Lo que hacen los auriculares Es básicamente Tapar todo el sonido Porque yo no lo soporto Y bueno La terapia ocupacional Es Básicamente Una terapia Que yo hago Para anotarme a mí mismo Por si tenéis alguna duda Y en la memoria Yo puedo tener Unos mil datos curiosos En la mente Pero no me puedo acordar De los días de la semana Días de la semana No, no te acuerdas De los días de la semana Nunca sabes Ni la hora que es Ni el día que es No, no te acuerdas Pero me sé Miles de datos curiosos Y explícanos ¿Qué son las estereotipias? Las estereotipias Básicamente Son una cosa Que sirve Para autorregularse Es más común En espectros Como el autismo Y etcétera Sí Y bueno Es una forma De autorregularse Yo tengo una en particular Que le hemos llamado Aleteo Que es esta Uy Mejor no lo hago más Porque suena mucho el micro Bueno Básicamente Yo hago esto Durante horas Y así Hasta calmarme Y hago algunos sonidos Para relajarme Y así Pero hay muchas otras Como caminar rápido Movimientos involuntarios Muchos tipos de estereotipias Puede ser desde un salto Un movimiento leve Puede ser de todo En verdad Una estereotipia Muy bien Dar círculos Caminar de puntillas Exactamente Rodar Sí Algunos ejemplos más Se lo dice a mi padre Muy bien Y explícanos ¿Qué terapias haces tú? Hago terapia ocupacional Y terapia No, espera Ocupacional Y cognitiva Muy bien Y explícanos ¿Qué haces Cuando vas a terapia cognitiva? Para que ellos sepan Lo que trabajas Bueno Básicamente La terapia cognitiva Es para notarme A mí mismo Porque ahora Se te da un ejemplo Por ejemplo Vale Por favor Todos cierren los ojos Neablemente Ahora ¿Vosotros me sabríais decir Que Cómo están En qué posición están? Pues Si yo Si yo lo hiciera Necesitaría un movimiento Para saberlo Para saber cómo está tu cuerpo Exacto Esto es la propia excepción La percepción de ti mismo Sí Y entonces Cuando haces terapia ocupacional La trabajas con Licras Que sería una manta Con una especie de tela elástica Colgada al techo Si tenéis la duda Licras Columpios Y Camas elásticas Cualquier tipo de artilugios Que te sirvan Para regularte La verdad Para estimular Tu propia excepción Exactamente Y explícanos Si te ha traído algún problema El hecho de no sentir tu cuerpo O sentirlo menos Bueno Normalmente Te diría Una cosa Pero La verdad Me ha traído mal El estómago Porque yo no noto estar lleno Pero si noto tener hambre Entonces me lleno Me lleno Y al final vomito Y de aquí salieron estos dientes No sé si se ve Pero son dientes de plata Ya te quedan pocos Tenías siete, ¿verdad? Sí Y eso es porque comes Y no te das cuenta De que ya estás lleno Exactamente Vamos a ver Vamos a hablar de la escuela ¿Cómo te va la escuela? Bastante bien Muy bien ¿Cómo te relacionas Con los niños de tu edad? ¿Te es fácil? No mucho Pero Con niños más De más edad que yo Me relaciono bastante bien ¿Con adultos? Sí Por alguna razón Se me da bien Comunicarme con ellos Pero no con los de mi edad ¿Por qué crees Que no te comunicas También con los de tu edad? No lo tengo muy claro Porque hay muchas razones Que yo no sé Por ejemplo No sé si es porque yo digo Cosas que no les interesan O algo así Pero Yo creo que es porque Tengo un lenguaje Y yo hablo de cosas Que no les interesan Porque ellos están hablando De fútbol O cosas así Mientras que yo les hablo Del calentamiento global O cosas así Bien ¿Tú crees que las personas En general Comprenden a los autistas? Si no lo vives No lo puedes sentir del todo Aunque Algunos científicos Dicen Cosas sobre el autismo Pero no se sabe exactamente Porque es un espectro Muy grande Y entonces Con tu familia Por ejemplo Tus tíos Tus primos ¿Te comprenden? Bueno Tú sí que me comprendes Porque eres autista Mi hermana también Porque es autista Y mi madre no lo puede sentir Porque ella no es autista Pero tus primos ¿Te entienden? ¿Te comprenden? Sí Ellos sí Les explico yo mismo Mi vida cotidiana Y al final me van entendiendo Muy bien ¿Y tus profesores? Mis profesores a veces no Y a veces sí Es un poco difícil de entender Pau Esta pregunta Es una que te hacen Algunas veces tú Y que A ver Yo te la hago ¿Tú te consideras Una persona normal? Normal no me gusta Porque es una palabra Y que dice Si existe algo normal Existe algo subnormal Y a mí no me gusta Esa palabra Entonces prefiero decirlo Común Más que normal Porque estamos en la era De la aceptación ¿Y te sientes aceptado? Me siento aceptado No mucho Porque se sigue usando la palabra En muchos casos Tú tienes un canal TikTok Tienes Instagram Tienes YouTube Vas a las radios A las teles A los periódicos Y hoy aquí ¿Por qué haces esto? Para enseñar a la gente Sobre autismo E intentar ayudar A la gente Que tenga familiares Vecinos O cualquier amigo O sea familiar Amigos Vecinos Cualquier tipo de persona Que tú conozcas Que tenga autismo Que la puedes ayudar Y que la entiendas más Muy bien Tienes aquí En segunda fila A tu hermana Y a tu mamá ¿Les quieres decir algo? Sí Gracias por estar aquí Y os quiero mucho ¿Quieres decir algo más A todo el público? Hombre, sí Pero lo haré con magia Mi autismo no me define Solo me impulsa A ser más fuerte Más creativo Y más valiente Aunque a veces Las cosas sean difíciles Para mí Siempre encuentro Una manera De superar los obstáculos Quizás mi forma De comportarme Sea diferente Pero tengo mucho amor Y talento Para ofrecer al mundo Solo necesito Que me entiendan Y la oportunidad De brillar Gracias por escucharme Y por aceptarme Tal como soy Vamos a dar un ejemplo Gracias por ver el mundo Y el mundo Gracias por ver el mundo